Talento X-Live Que a lo mejor en nuestro país No es muy famoso Pero que maravilla Y además vienen todos producidos ¿Te gusta? ¿Te gusta como vienen? No, vienen bien caracterizados Mis respetos La verdad Cuantas horas Imagínate Mi queridísima Andes Y nosotros Nada más para salir aquí A entrevistarlos Cuanto tiempo Duramos aquí Quitándonos el brillo Y demás Imagínate ellos La verdad Muy exóticos Así es Oigan y cuéntenos chicos Por favor Un poquito sobre su música Sabemos que Tienen unas influencias Pues de banda un poquito Más pesada Algo de Melódico Un poco de metal Cuéntenos De dónde viene la inspiración El por qué Su sonido ¿Quién nos quiere platicar? Bueno Tenemos influencias variadas Van desde La música clásica Hasta el metal más duro Tratamos de escuchar de todo Y si algo nos gusta Sumarlo a la banda Cada uno tiene Influencias propias además Y Lo que nos caracteriza Diría Es que Aunque acordáramos un género Como vea Vamos a tocar esto Cuando alguien tiene Una idea diferente Aún así la desarrollamos No tratamos de no descartar nada Y de que al final Los seis estemos contentos Con el sonido De cada canción Claro Maravilloso Y cuáles serían Como esas bandas En las que Congenian entre ustedes Las que tenemos en común Pues son bandas Así de estilo Sinfónico Gótico Dead metal Así tipo Therion Theater of tragedy Nightwish Lacrimosa Bandas así De ese estilo En las que todos acordamos Y por eso le da Como que A la música A la banda en general Un toque Como gótico No es precisamente Gótico Por lo variado Que está Y las influencias Que tiene cada uno También de distintos géneros Claro Ahorita que comentas De Nightwish Me parece maravilloso Que las chicas Las chicas hermosas Y talentosas Estén haciendo música En este medio Que yo quiero que tú Me platiques Cómo ha sido Para ti como mujer El estar Pues en una banda De muchos hombres Porque vaya que son varios Este Cómo ha sido para ti Como mujer El estar En este género Y también En una banda De puros hombres Pues La verdad Siempre he estado Conviviendo Con muchos hombres Desde muy chica Entonces No me No me cuesta Mucho trabajo Pero sí A veces es como De que Busco cosas más Así como de que Ay Que cómo se ve Me ve esto O de que Necesito ayuda en esto Y el otro Y pues no ¿Verdad? Agraciada Agraciada entre los hombres ¿No? Agraciada entre los hombres Oye Repítenos tu nombre Por favor Ajitzi Ajitzi ¿Dónde Te enseñaste a cantar? La verdad Mis respetos Ay muchas gracias Pues empecé A ir a clases de canto En academias Desde los 10 años Empecé así como A componer Y a cantar Y a escribir Pero Algo así Más profesional Tengo apenas Tres años y medio Estudiando en En un profesional Medio en arte Que es en el Sedart Y ya me falta Medio año Para terminar Pero tengo en sí Desde los 10 años En esto de la música No me respeto Sé la verdad Algo muy diferente A lo que Las propuestas De hoy en día Mi queridísima Andy Nos han venido presentando Yo aquí siento A mi compañero de al lado Que todavía trae La adrenalina De la bataca Desde que se sentó Por acá La verdad Muy talentosos Sé muy talentosos Yo me quedé por ahí Por cierto Quiero saludar A la gente De Radio Monkey Que la neta Mis respetos Estuvieron en la transmisión En radio En vivo Y me mostró Un poquito De lo que fue La banda En vivo Durante Durante Lo que fue Su presentación Y la neta La neta Estuve escuchando Tu voz en los audífonos Mis respetos Sin menospreciar El trabajo De los músicos Que la verdad Musicazos Este Bueno Estábamos Del otro lado De las cámaras Anodados Mi queridísima Andy Unas propuestas Que la verdad A mi me sorprendió Mucho en esta noche Si me gusta mucho La cuestión energética Que traen Además Quiero que la gente Que nos está viendo En este momento Sepan que traen A todo el club De fans Que suene Que se escuche Machín la banda Eso Que chido Que chido De verdad Es maravilloso Es maravilloso Que su gente Los acompañe A este tipo de eventos Y también Para que nos sigan Platicando Y también A las personas Que están aquí Que no los conocen Cuéntenos un poquito De su historia En donde nace Quien es El Nergal original De donde salió A ver cuéntanos Ya vi que a ti A ti te señalaron Bueno Para empezar Pues si Cada uno tiene Influencias Muy 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 distintas Para empezar Yo soy blusero Y Nergal salió A Gipsillo La contacto en el Face Sube videos Donde ella estaba tocando Y cantando Y dije A mi siempre me han gustado Las bandas Con vocalistas femeninas Y le hablé Empezamos a conturar Me dice Tengo un proyecto De metal Te unes Y así fue Como se Más o menos Empezó todo Después se uní acá El camarada Y nuestro primer ensayo Fue En un closet Así tal En un closet Que hasta ahorita Siguen ahí No han salido Siguen ahí No pero Mi respeto Sé para el bajista Bueno Todos en general Mucha energía Pero el bajista La neta También dio mucha cátedra De lo que es La energía en el escenario Andy Si así es Y sabes Yo también Quería preguntarles Un poquito Sobre esto Que estás comentando Del escenario Ustedes son muchos chicos Y yo creo que eso Hace que Pues el sonido Sea cada vez mejor Porque pues mientras más Queso le eches A la quesadilla Pues sabe mejor Pero como es la dinámica Para ustedes El hecho de ser Pues una banda numerosa Es difícil Es chido supongo Porque por eso están aquí Pero como es su dinámica El ser tantos en el grupo Cuéntame Pues es un poco complicado Pero pues Todos somos talentosísimos Y pues nos adaptamos A cada Cada reto Que de las canciones Que nos llegan Que componen Este Para adaptarnos Pero Todos somos talentosísimos Que Hacemos Grandes cosas Todos Y pues Hacen un buen equipo Hacen una buena función Porque fíjate Mi queridísimo Andy El ser tantos músicos De pronto se pueden atropellar Entre tantos instrumentos Y la verdad No sé quién sea El director musical De la banda Pero mis respetos Porque han sabido Fusionar El talento De cada uno de ellos Si te fijas Mi queridísimo Andy Tantos talentos En un mismo escenario Para poderlos fusionar Y que puedan realizar Lo que estos muchachos Presentan En esta noche La verdad No cualquier banda Porque otra banda Igual pudieran Este Tropezarse Por ahí Vemos que No es fácil Estar en un escenario Ya sean cinco personas O toda la banda Que está aquí en esta noche Que no los escucho La neta No es fácil Mi queridísimo Andy Fusionar Y sobre todo Cuando traen la responsabilidad De acompañar una voz Como la de la señorita La verdad Claro Y hablando justamente Pues del sonido Y más que nada De la composición Quisiéramos Bueno Todos componen Compones nada más tú O cómo es la dinámica Con la banda Y también para saber Quiénes componen Y sobre qué componen Quién es su musa Porque ahí estuvimos Escuchando muchas cosas Pues sobre entidades Sobre temas Un poquito más profundos Entonces Está pesado Se sentía así La energía fuerte Cuando tocaron Cuéntame Pues empezamos Con composiciones Que yo hacía Con unas maquetas De guitarra eléctrica Con teclado La voz Y la letra ¿No? Empezamos con Con una maqueta Que fue bruja Con eso empezamos Luego Este Pues Por ejemplo Yo soy la que hace Las letras La mayoría de las letras Y después Cada quien viene Trayendo así como Que su música Su maqueta Por ejemplo Hay una canción Que la hizo Víctor Y ya cada uno Mete su trip Y ya me dicen No pues este Quiero una letra Por ejemplo Pazuzu La hizo Simón Y este Y me dijo No pues quiero una letra Para Pazuzu Hice la letra Y entre todos Hicimos la música O sea La La completamos Y así ¿No? Pero normalmente Este Entre todos Hacemos la música Y hago las letras La mayoría Y hablando justamente De este tema De las letras ¿Cuáles son los temas Principales que abordan Dentro de su música? Pues Las letras Al inicio Las empezaba haciendo Por experiencias propias Como de De soledad Suicidio Ocultismo Y todo eso ¿No? Muchas vivencias propias Pero ya después Con el tiempo Este Pues ya empezamos Como Hablando más sobre Por ejemplo Sobre Pazuzu Un demonio Sumerio Este El vicio de sufrir Es una canción Que Yo la verdad Siempre Siempre hago Letras muy Muy depresivas Y el vicio de sufrir Es la La única letra Que tiene un poco Que habla un poco De amor Un poco Así como de que Ah Sientes este sentimiento De amor Vaya la redundancia Este Pero Pero a la vez Este Tienes miedo De ese sentimiento Y Y lo conviertes En algo En algo oscuro ¿No? Como en En dolor En matar En todo una obra En todo una obra Todo es tragedia Todo es drama Así Bueno Traen su propia esencia Mi queridísima Andy Y pues bueno Para Talento X Live A través de Canal 6 De Multimedios Mi queridísima Andy Ellos son los muchachos De Nergaltot No los escucho Nergaltot Muchas gracias chicos Seguimos aquí En Talento X Live ECOALDEA Ojo del Cielo Somos una comunidad Situada en el municipio De San Blas Nayarit Disfruta de paisajes Inolvidables Convivir con cascadas Y manantiales Vivir sensaciones Únicas Que solo la naturaleza Te puede ofrecer Disfruta de una placentera estancia En nuestro hotelito Practica deportes de aventura Rapel en cascada Escalada Bicicleta de montaña Montañismo Cañonismo Entre otros Consciéntete en la zona de relax Entra en el Temaspa Recibe un masaje Aprovecha el huerto medicinal Conéctate con la naturaleza La vida es un sendero Camínala Visita Ojo del Cielo Cultura Natura Aventura En un momento continuamos